Música Marcela Paola Aguiñaga Vallejo, Lista 5, Movimiento Político Revolución Ciudadana Abogada, política y deportista, fue ministra de ambiente habiendo creado los programas Socio Bosque y Guayaquil Ecológico, también fue asambleísta y segunda vicepresidenta de la asamblea Propone el sistema integral cuidando vidas, programas de vivienda rural y construcción del quinto puente Música La candidata Marcela Aguiñaga se dirigirá ahora para desarrollar la misma inquietud Doctora Aguiñaga, explique en 45 segundos las prioridades que ejecutará en caso de resultar electa Buenas noches, soy Marcela Aguiñaga y represento el cambio en Guayas Es hora de dejar atrás el continuismo e invertir todo lo que sea necesario, escúchese bien Todo lo que sea necesario en un Guayas seguro Con el mejoramiento de nuestra red digital, sin duda alguna, pero sobre todo fomentando por primera vez una provincia productiva y solidaria Construyendo ahora sí lejos de cualquier demagogia una sociedad que cuida a los que nos cuidan Que protege a nuestros niños, niñas y adolescentes y adultos mayores, pero sobre todo que reconoce el trabajo de nosotras las mujeres Estoy comprometida a liderar ese cambio Ya lo hice desde otros espacios, lo haré ahora desde Guayas Muchas gracias La candidata Marcela Aguiñaga se dirigirá ahora para desarrollar la misma temática Le hago la pregunta La seguridad es hoy la mayor preocupación ciudadana ¿Qué hará usted para, desde las competencias de la prefectura, mejorar la seguridad de los ciudadanos y sus familias en Guayas Prestando especial atención a las mujeres que son víctimas de violencia? ¿Cuántos recursos destinará para la seguridad? Empiezan a correr sus 60 segundos, doctora Aguiñaga Nosotros, a diferencia de la prefecta actual, lo haremos show y enfrentaremos, sin duda alguna, con prioridad, la seguridad de la provincia ¿Cómo? Coordinando, como dice el COTAC Parece ser que algunos candidatos no lo han leído ¿Qué es coordinar? Significa hacer que las cosas pasen ¿Cómo? Con articulación, con voluntad política La posibilidad de articular todos los recursos para que alcaldes y parroquiales pongamos contra la inseguridad Para lo cual declararemos a la inseguridad prioridad en su atención en la provincia ¿Cómo? A través de nuestro Plan Integral de Seguridad Ciudadana El primero, un eje de regulación y control, por supuesto Y no menos importante, un eje de prevención y de fortalecimiento institucional ¿Pondremos todos los recursos que se requieran? Escúchense, todos, es decir, trabajando y no figureteando Porque mire, cuando vamos a Montesinaí y la gente nos dice, con Correa las UPC funcionaban Antes los delincuentes, le huían a la policía, a la policía le huyan a los delincuentes Gracias, doctora Aguiñaga Ahora le corresponde el turno a la candidata Marcela Aguiñaga Quien, según el sorteo, será interpelada por el candidato Danilo Félix Ordóñez Quien tiene 15 segundos para la interpelación Debiendo la doctora Aguiñaga responder en 45 segundos Corre tiempo para el interpelante Adelante Doctora Marcela, usted que fue ministra en el asunto de agua y transición ecológica Usted sabe que ninguna de las alcaldías maneja los desechos sólidos o más llamados basura Que tienen un aprovechamiento conforme a la normativa hace muchos años Para generar beneficios de bacterias aeróbicas Terminó su tiempo, candidato Doctora Aguiñaga Bueno, lamentablemente el candidato no se refirió al tema que estamos tocando Pero yo quiero decirles que en el ámbito de seguridad Sin duda alguna nosotros trabajaremos para defender y ser los portavoces de la voz de los guayacenses Estamos hartos de esas autoridades que dicen La competencia no es mía y miran para otro lado Que mandan boletines de prensa No señor, los guayacenses necesitamos a alguien que nos defienda Y ese sin duda va a ser el cambio con Marcela Aguiñaga y la lista 5 ¿Por qué? Porque sabemos cómo combatir la inseguridad Ya lo hicimos, tuvimos las mejores cifras de seguridad De reconocimiento internacional en el gobierno de la revolución ciudadana Hoy algunos que votan, como la izquierda democrática que vota con el gobierno Se quieren desmarcar Pero no se confunda Nosotros estamos convencidos que los guayacenses saben que este 5 de febrero Votarán por el cambio que todos queremos Gracias, doctorado por la doctora Marcela Aguiñaga Esta última tendrá un tiempo de interpelación de 15 segundos En tanto que el candidato Cervantes deberá responder en 45 segundos Corre el tiempo para ambos Candidato, usted piensa quedarse con los brazos cruzados Ante la inacción de la actual prefecta que dice que la competencia de seguridad No es de ella, solamente del gobierno central ¿Qué dice usted al respecto? Señora Aguiñaga La inseguridad se provoca cuando se roban los recursos públicos Y usted fue ministra de Medio Ambiente del gobierno de Correa Donde se robaron más de 70 mil millones de dólares Por lo tanto, es necesario que en el caso de la prefectura del Guayas Vayamos a fiscalizar la administración de lo social cristiano Pero también del correísmo que con Jairala y doña Mónica Becerra estuvieron en la prefectura Y no han hecho nada por la inseguridad Más bien, ha habido los negociados en la carretera Y también en la publicidad millonaria Que es la principal obra que ha hecho la prefectura Dirigida por los sociales Gracias, candidato Félix Ordóñez Le toca ahora el turno a la doctora Marcela Aguiñaga Le leo la pregunta Según el artículo 263, numerales 6 y 7 de la constitución A las prefecturas compete fomentar la actividad agropecuaria y las actividades productivas provinciales ¿Cuáles son las principales actividades productivas que sostienen a la provincia del Guayas actualmente? ¿Y de qué manera apoyará especialmente al sector agropecuario, acuícola y pesquero? Arranca su tiempo, doctora Aguiñaga Crearemos la empresa pública de desarrollo productivo sostenible de la provincia Básicamente con centros de mecanización agrícola Y también con almacenamiento y comercialización de los principales productos de nuestra provincia ¿Enfocados de quién? En los pequeños y medianos agricultores Pero también nos dicen en Daule que regrese la UNA Pues con decisión política vamos a reclamar la UNA Que sea entregada a nuestros arroceros en la provincia del Guayas Para nuestros ganaderos tenemos el plan de crear el centro de comercialización del ganado en MIE Como lo hizo la prefectura de Santo Domingo Y también mencionar que somos la única candidatura que ha puesto la mirada en las mujeres Con nuestro programa Cuidando Vidas Vamos a reconocer el trabajo de nosotras las mujeres en el hogar Como aporte a la economía de la provincia ¿Cómo lo vamos a hacer? Liberando su tiempo Para que en vez de que laven la ropa en casa Usted venga a nuestras grabadoras públicas Y pueda dedicarse a capacitarse, a entrenarse y a tener una vida digna Y este es el cambio que tendremos este 5 de febrero Muchas gracias Corre el tiempo para ustedes, adelante La preciada doctora Este, su potencialidad de haber sido vicepresidenta de la asamblea Y cumplir los poderes y haber sido ministra de ambiente ¿Usted considera que la basura debería tener un aprovechamiento adicional? Debo decirle candidato que nosotros desde la asamblea nacional hicimos todo el marco regulatorio Para que la basura sea manejada adecuadamente por los gobiernos autónomos descentralizados Por eso, volviendo al interés de los guayasenses Sin duda alguna nosotros promoveremos la agenda ambiental como una prioridad Guaya se declarará libre de botaderos a cielo abierto Es una necesidad imperiosa cuidar con el espacio en el que convivimos Donde sobre todo enfoquémonos en la calidad de agua Donde no podamos tener autoridades irresponsables Y peor aún la prefecta actual Que el tema ambiental para ella ni siquiera es existente Ese será mi compromiso, el marco regulatorio existe Y aquí lo que falta es voluntad política de hacer que las cosas pasen Gracias doctora Al candidato Juan Cervantes Gómez Quien será interpelado por la doctora Marcela Aguiñara Corre el tiempo a parados Candidato, el sistema actual de concesiones implementado por el social cristiano Nicolás Lafendi Que ha ocasionado muertes en nuestras vías ¿Qué usted hará al respecto y cuál será su posición en torno a la renovación de concesiones? No, escuché la última parte Renovación de concesiones La renovación Adelante Las concesiones han sido implementadas por los social cristianos y también con la complicidad del correísmo que no dijo Mutis por el foro Por lo tanto, se trata de revisar esos contratos y de reducir el peaje en un 50% Construir la red vial y poner fin a las privatizaciones corruptas que solo han servido para el enriquecimiento de los empresarios vinculados al partido social cristiano Y también con el correísmo porque en la administración de Jairala nada se hizo respecto de ese tema Gracias candidato Serván El dragado es una de las grandes mentiras de la actual prefecta y del social cristiano Nicolás Lapenti La prefecta actual dice que el dragado va porque va y la que se va es ella Cabe indicar que el dragado es una obra de altísimo riesgo ambiental Que tenía que verse, ha hecho antes por supuesto, que tiene que hacerse ahora también Pero que es un paliativo al manejo de la cuenta integral del río Guayas Que se requiere un plan de reforestación agresivo Se requiere un manejo de ordenamiento territorial Y por supuesto también el control de la calidad de agua del río Guayas Quiero indicar que yo constituiré inmediatamente, llegue mi primer día de administración Una veduría ciudadana y una mesa técnica con los mejores especialistas que lo hay en la provincia del Guayas para asesorarnos Lo digo con absoluta convicción por mi formación y conocimiento por haber sido 5 años ministra de este país Y sabemos que esto es un paliativo que requiere de convicción y de liderazgo Para enfrentar una problemática que nos debe preocupar a todos Corresponde el turno a la doctora Marcela Aguiñaga Quien será interpelada precisamente por el candidato Danilo Félix Ordóñez Adelante, corre el tiempo para ambos Doctor Aguiñaga, usted con plenos poderes como ministra de ambiente Sabiendo que es una gran afectación que destruía toda la capacidad de desarrollo agropecuario de los sectores de la provincia ¿Por qué no dragó en ese momento teniendo usted plenos poderes y con un gobierno tan fuerte? Y por qué... Candidato, debo de comentarle que como ex ministra de ambiente y en esa época en funciones Otorgué y descentralicé las competencias del Ministerio del Ambiente ¿A quién? Al gobierno provincial del Guayas Que tiene hoy las competencias para resolver los temas relacionados al control de la calidad de nuestro espacio, de nuestro entorno Lamentablemente, las prefecturas que hemos tenido no han hecho nada o poco Es responsabilidad de los municipios el manejo de la basura Y como ministra del ambiente establecí un montón de sanciones a municipios irresponsables Que no tienen la posibilidad de tener un plan integral del manejo de la basura en sus cantones Esto es lo que debe cambiar y por supuesto lo haremos como el cambio que todos queremos Gracias doctora Con el tiempo para ambos Candidato, usted piensa que dada la situación actual de la provincia y del país Contratar, es decir, alquilar una traga por el actual prefecta Susana González ¿Era prioritario o se debía hacer desamor? ¿Esa forma qué tiene que decir? Señora Aguinaga Usted como ministra de medio ambiente Sabe que el tema ambiental no fue atendido Y la corrupción que hay en el contrato de la draga Y en otros contratos de lo social cristiano Hace poco fue intervenida por la fiscalía La prefectura del Guaya fue allanada por la corrupción de su socio Carlos Luis Morales en la prefectura En ese ámbito entonces, en el tema del medio ambiente ¿Usted va a continuar haciendo eso que cuando hizo como ministra en los errores de buena fe En el caso del Samanes y el desalojo? Terminó su tiempo, candidato Cervantes Debo indicar que en el caso de Samanes la justicia me dio la razón Quiere decir que soy inocente Jamás toqué un solo centavo de las arcas nacionales Pero quiero decirle que orgullosamente como guayaquileña Haría mil veces el parque Samanes a favor de nuestra gente Y quiero decirle que soy una apasionada en la defensa del ambiente Y si tengo que para eso sancionar a camaroneros taladores Sin duda alguna, si es Quirola o si es Sánchez La ley se aplica para todos Muchísimas gracias doctora, corre su tiempo Nosotros ejecutaremos el programa Conectando Vidas You got it started Aguiñaga, tiene 60 segundos doctora, corre su tiempo Nosotros ejecutaremos el programa Conectando Vidas Recuperaremos los infocentros que fueron abandonados ante la mirada cómplice de la actual prefecta Susana González Y por supuesto, sabemos que ella está más preocupada de los likes de su cuenta de Instagram personal Y el señor Lapenti que en 16 años no pudo hacer ni un cyber Pero eso va a cambiar porque el internet es el acceso igualitario a qué? A la información y al conocimiento ¿Sabían ustedes que en Loma del Sargentillo hay un centro de cómputo de la prefectura que está completamente abandonado? Cerrado, cuánta indolencia, eso le pudo haber servido a nuestros chicos en época de pandemia Por eso es que nosotros impulsaremos un plan, no solamente de conectividad en la provincia Sino también de transparencia con un gobierno abierto Sí, pero efectivo Métase usted hoy en la página web de la prefectura y no va a entender ni va a saber cuánto está ejecutado Eso va a cambiar porque con tu voto haremos posible el cambio que todos queremos Gracias, gracias Es el turno de la candidata Marcela Aguiñaga Quien, según el sorteo, será interpelada por el candidato Daniel Félix Ordóñez Doctora, ¿cuál sería su plan de manejo con respecto al aprovechamiento de la basura? Bueno, nosotros primero creemos que debemos impulsar y urgentemente es que los diferentes municipios Controlen y cumplan con la regulación ambiental de manera urgente Lo segundo, tocar las puestas a nivel internacional Hay cooperación para existencia técnica no reembolsable Que nos permitan optimizar el manejo de la basura Generando incentivos, por supuesto, por un lado regulando, controlando, con energía Pero por otro lado incentivos, ¿para quién? Para quien lo haga mejor Haciendo las mancomunidades en ciertos cantones ¿Para qué? Para aliviar los costos operativos del manejo de los rellenos sanitarios Sabemos cómo hacerlo Estamos sin duda convencidos que este es el cambio que quiere Guayas Y con tu voto lo lograremos Gracias, doctora Gracias, prefecto La Penti perdió la zona productiva de Santa Elena por el abandono de esta zona de la provincia ¿Qué hará usted al respecto para que esto no vuelva a pasar en la provincia de Guayas? De lo que se trata es que necesitamos recuperar las obras que la prefectura del Guayas no ha impulsado Para garantizar el buen vivir de la población Y de eso son responsables los socialcristianos y también los correístas De tal manera que vamos a ir a la prefectura para resolver las demandas que por décadas no se han hecho No más inversión en pintar las paredes anunciando que las obras van porque van No más cobros excesivos de los peajes Y no más las arbitrariedades y los abusos contra la gente Gracias, candidatura Marcela Aguiñaga A mi corazón le pertenece a Guayaquil y a Guayas Pero admiro a los manavitas, una tierra incansablemente leal, trabajadora y grata Quiero decirles que este 5 de febrero tenemos una lección histórica Entre decidir por más del continuismo o el cambio realmente que todos queremos Ellos, los de siempre, se creen dueños de nuestra ciudad Se creen dueños de nuestra provincia Pero no son los dueños de nuestro destino El cambio es ahora o nunca Y estoy dispuesta a liderar ese cambio Por eso es que este 5 de febrero vota todo 5 Gracias, doctora Aguiñaga